...casi de la mayoría del honor al ayuntamiento que nos acompaña. La pancarta que trae la sección segunda, dice Carnaval Sección Segunda. Ahí se ve a un vasario, a una vasaria y a dos charros. A ellos felicidades principalmente a los jóvenes que están portando la pancarta de la sección segunda. Por tanto tiempo, a ver un aplauso para los jóvenes que están portando la pancarta. Ellos ya caminaron dos kilómetros, pero se lo han ganado. Ese aplauso, jóvenes, hombres de ustedes y también a la nueva generación de chavos de la sección segunda. Ellos en diez años serán jóvenes, nosotros en diez años seremos abuelitos. Esa es la diferencia. La juventud hoy por hoy viene con fuerza participando. Felicidades a los jóvenes que portan la pancarta donde dice Carnaval 2018, sección segunda, a donde presentan. Pues ya que contamos con la presencia del honorable ayuntamiento en esta mañana. Queremos votar en esta mañana en secuencia del presidio al licenciado José Esteban Cortés Torres, presidente municipal constitucional en nuestro municipio, al secretario del honorable ayuntamiento José Carlos Lara Conteras. También se encuentra con nosotros el regidor Gerardo Sotera, regidor de Hacienda y Desarrollo Provecuario y Fomento Ecológico. Felicidades. También se encuentra con nosotros el regidor de Hacienda y Desarrollo Humano y Economía y Derechos Humanos y Igualdad de Género. También se encuentra con nosotros el regidor Paolino Maravilla Lara, regidor de Salud Pública y Desarrollo Social. Recibemos con un fuerte abrazo a las familias de la sección jerónica. Recibemos con un fuerte abrazo a las familias de la sección jerónica. Recibemos con un fuerte abrazo a las familias de la sección jerónica. Recibemos con un fuerte abrazo a las familias de la sección jerónica. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!